En este bloque vamos a compartir una segunda parte del informe desde el Centro Regional de Investigación Agrícola en el Cultivo del Maíz. Este centro está próximo a lanzar un nuevo material, esta vez para el cultivo de maíz de entrezafra. El Centro Regional de Investigación Agrícola está realizando las últimas gestiones para lanzar este año una alternativa interesante para los pequeños y medianos productores, que es una nueva variedad de maíz recomendada parazafriña. El director de este centro anunció que el lanzamiento se realizará en distintas zonas de la región oriental, en donde estarán brindando orientaciones a los productores. En este año también estamos lanzando, si las condiciones se presentan favorables, una nueva variedad también en el mes de mayo, que sería una variedad de maíz de grano duro anaranjado parazafriña. Es la primera variedad al cual va a acceder el pequeño y mediano productor para ponerlo enzafriña, ya que hasta ahora todos los materiales que estaban recomendados parazafriña eran híbridos y provenientes de empresas privadas. Entonces esa es la idea, que a partir de este año también podamos poner, bueno, a partir del año que viene que el productor pueda tener a mano también semillas de variedades de maíz que puedan ser adaptadas azafriña. En este caso, por ejemplo, la evaluación de la nueva variedad que queremos lanzar para el mes de mayo ya fueron hechas. Solamente estamos preparando, digamos, los documentos que tenemos que enviar a Cenave. Entonces, a partir de ahí tener el ok de la Cenave para poder lanzar este material. Este nuevo material tiene un ciclo de 125 días aproximadamente y está dando buenos parámetros productivos de acuerdo a los resultados en las parcelas experimentales. Los resultados parciales que hemos obtenido es que es un material muy satisfactorio, resiste muy bien a épocas, digamos, dezafriña que coincide con muchas enfermedades de planta, ya que se fue acumulando tanto la enfermedad de planta como las plagas fueron acumulándose durante todo el verano. Entonces, cuando uno siembra en febrero, la cantidad de plagas en el campo es muy superior. Entonces, este material se adapta muy bien a esas condiciones, tanto de plagas como enfermedades. Y la producción, el rendimiento es bastante satisfactorio. Está en el promedio de los híbridos. Evidentemente, no va a poder alcanzar nunca al rendimiento de los mejores híbridos, porque son materiales de mucho potencial. Pero sí va a ser un material que está rindiendo más o menos 4.500 enzafriña.